Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Puede que a muchas personas no les guste el café, pero cada día se consumen en el mundo cientos de millones de café, siendo una de las bebidas más consumidas. Aunque hemos visto y oído muchas albertencias y alertas sobre su consumo, el café puede tener buenas propiedades según su consumo. El café es rico en antioxidantes y tomándolo diariamente puede disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, cáncer de colon, de mama, Parkinson y otras enfermedades o patologías. Aunque lo ideal sería tomarlo sin azúcar, puede resultar muy poco atractivo para la mayoría de las personas. Por lo tanto, está bien añadir un poco de azúcar, pero prescindir de ciertos edulcorantes como la sacarina, porque este sustituto del azúcar aumenta las ansias de consumir dulces y se convierte en un problema. Un sobrecito de stevia vendría mejor y si nos acostumbramos a tomar el café sin endulzar, mucho mejor todavía. Si tomas café con leche y quieres aumentar sus propiedades, sería ideal tomarlo con leche vegetal, como la leche de almendra, de soja, de arroz o de coco. La leche de coco suele ser la de menor contenido en azúcar y no deberías dejar de probarla. También puedes añadir al café un poquito de anís o de vainilla y lo harás más aromático, sabroso y atractivo. Y si no lo has hecho nunca, deberías elaborar un granizado de café con un poquito de anís y obtendrás un refresco diferente y seductor. Por último diré que si piensas echar una cabezadita, puedes tomarte un café justo antes de hacerlo, puesto que si esperas media hora, posiblemente no consigas pegar ojo. El café bien consumido es una fuente de salud y energía.